Los años no han mermado la energía de esas manos habilidosas que convierten el pozontle de una bebida ancestral a una bebida de los dioses. El pozontle elaborado a base de cacao y una guía que provoca la espuma, a la que posteriormente se le agrega granillo de maíz, es degustada por excelencia en las celebraciones y fiestas de esta comunidad serrana. Es una bebida refrescante, se toma en calor, en fiestas tradicionales, patronas del pueblo, bodas, bautistas, bautizos, todos los eventos se ocupan en este bebida. Es cacao con una guía que sube la espumita, con colmeca, con cacao, masa de cacao, y con pozole blanco simple, como granillo. Esta bebida incluso es repartida en las bodas. Cuando la pareja sale de la iglesia y va bailando cuando se dirigen a la celebración, se reparte pozontle y mezcal. Desde los 18 años, Francisca aprendió a hacerlo. Su mamá le enseñó. Así es como se aprende y se enseña en Yalalak a hacer el pozontle, de generación en generación. Por eso no se pierde, asegura Francisca. Me hizo enseñar, prepararlo. Vendía yo los tianguis del pueblo con agua de peloncillo, con agua de peloncillo y así se toma y así todo el elemento, se fiesta. La comunidad se acostumbra a tomar a cualquier hora. Puede tomarse cuando hace frío o agregarle unos hielos cuando hace calor, aunque no sea realmente necesario, pues la bebida en sí es refrescante. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.